No con falsas modestias, ¿te sentiste una bomba sexy en algún momento? Yo creo que sí, pues si vos, oye, si la mujer no puede negar que se sintió bomba sexy. Sí, porque a mí me pusieron todos los apodos cuando yo comencé. ¿Como cuáles? El bombón rubio, la bomba sexy, la reina de la rumba flamenca, cuando llegó Lola Flores acá a Chile me bautizó como la reina de la rumba, Lola Flores, estamos hablando de palabras mayores. Después la reina del merengue que me bautizó, el gran Enrique Maluenda. O sea, yo he tenido todos los apodos habido y por haber, pero sigo siendo la Magalia Acevedo. Sí, me creo sexy, pues si yo, una mujer que no se crea sexy, no se crea, ¿no es cierto?, con todas sus curvas donde están bien puestas, claro que la admiren, ¿por qué no? ¿Y cómo viviste ese periodo de bomba sexy en los 80? Cuando me imagino que había, pero fue una cantidad de jotes dando vueltas. Bueno, los jotes pa'l lado, ¿sabes lo que pasó? Lo que pasa es que yo en ese tiempo, antes que tú eras la Zafiro, la Zafiro nació en el año 84, yo del 79 adelante, yo era la bomba enrullo, la bomba sexy, la bomba aquí, yo me paseaba por las calles de Concepción cuando llegaba a actuar, si ahora había farándula, antes había también, pero más disimulada, pero los periodistas salían a la calle y te enfocaban a ir caminando. La parte de él también, no te lo puedo creer, pero en esa época no era como... No sabía ese gatito. Y yo un día salgo en Concepción, en un diario, mira, pues así era cuando tenía... Mira, mira cómo era, cómo no me iban a enfocar, ahí estaba de bebé. Oye, Magalí. Sí, y natural, natural, antes no había esas cosas que se inyectaban, las operaciones raras, no, todo en su puesto es donde tiene que estar, pero natural.